Muchas gracias, Janet. Y ahora vamos hasta la perla de la laguna, la ciudad de Torreón, con Roberto Iturriaga, corresponsal de Telesaltillo y periódico Zócalo. Hay visita de Claudia Sheinbaum a la laguna. Roberto, buenas tardes. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es. Te saludo con gusto a los de acá de la comarca lagunera. Está de visita. Rumbo al proceso de 2014, el proceso electoral presidencial. Y mira, pues un poco accidentada la visita, pero muy gemerosa, acá en el municipio de Matamoros. La doctora Claudia Sheinbaum tenía programado originalmente su arribo al municipio de Matamoros, donde realizó un evento masivo. Lo tenía programado a las 11.15 horas, pero son de frazo en los vuelos. Derivó que puede llevar a cabo este evento hasta la una y media de la tarde. Ya llegó por ahí de la una y media de la tarde, realizó su evento masivo ante aproximadamente unas 4.000 personas que, pues digamos, parcialmente llenaron el estadio de béisbol Horacio Piña, acá en la ciudad de Matamoros. Y en su mensaje, pues Claudia Sheinbaum, digamos que replicó algunas de las ideas o de los temas de agenda nacional que ha dictado el presidente López Obrador desde su conferencia de prensa mañanera en los últimos meses. Arremetió, por ejemplo, contra el Poder Judicial. El Poder Judicial advirtió que en caso de que la cuarta transformación siga en el país, en el nivel federal, en el Poder Federal, durante los próximos años, en el próximo sexenio, se realizará una modificación a fondo del Poder Judicial en donde se busque que se terminen los privilegios, así lo llamó, de los jueces, de los magistrados, que actualmente están ahí desempeñando su labor jurídica. También señaló que buscará que prevalezcan los programas asistenciales como de adultos mayores, de jóvenes construyendo el futuro y también los proyectos para el sureste, para acá, para la comarca lagunera. Hizo solamente mención al proyecto de agua, se lo abre por la laguna, que aunque todavía no se termina, pues pronto, pronto tendrá avances y de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno federal. En fin, para dentro de un ratito más, Edgar, por ahí de las tres y media de la tarde, se tendrá una conferencia de prensa acá en la ciudad de Torrejo, en Claudia Sheinbaum, y pues a la expectativa de lo que menciona la coordinadora de los comités de la cuarta transformación acá en la comarca lagunera. Mi reporte es de la laguna, Edgar. Gracias, Roberto. Seguimos al pendiente de esta visita. Buenas tardes. Pendiente, muy buenas tardes.